¿Cuál es el único superhéroe sin superpoderes? Batman. Así tienes que ser. El consejo que cambió a Tom Brady. Confía en el poder Maytag. Cuando jugaba en la Universidad de Michigan, Tom Brady perdió la titularidad por un chico más joven que él, Drew Henson, a quien le apodaban Superman. Por eso, no pudo llegar como estrella a la liga. En cambio, Henson era uno de los mejores prospectos que tenía tanto el béisbol como el fútbol americano. Uno, un superatleta. En aquel tiempo, un coach se acercó a Brady y le dijo, si aspiras a estar en este selecto grupo donde solo están los mejores, debes trabajar más que ellos. Debes ser Batman en el mundo de los superhéroes. Brady se dio cuenta que al no contar con el talento natural y cualidades físico-atléticas de sus rivales y compañeros, debía entrenar más, disciplinarse más, estudiar más. En pocas palabras, esforzarse más. Y así consiguió ser el mejor de todos. Confía en el poder Maytag.